Para hacer una isla de paz, como Asamblea Nacional hay que expresar la solidaridad con las personas y familias víctimas del ataque por parte de actores criminales. De ahí que propuso que hay que exhortar al gobierno para que haya una intervención de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para que vengan con equipos técnicos para fortalecer el trabajo y combatir la inseguridad. En este momento interviene el asambleísta José Luis Vallejo. Gracias, señor presidente. Desde nuestros territorios, acudimos al Pleno de la Asamblea Nacional para intentar proponer soluciones a la crisis de inseguridad que flagela la sociedad ecuatoriana. Ha transcurrido cerca de un año y medio desde que Guillermo Lazo y su bloque de gobierno asumieron el poder. En este periodo de tiempo se registran 14 declaratorias de estados de excepción, entre estados de excepción principales y renovaciones. De estas 14 declaratorias, 8 fueron motivadas por razones de inseguridad y crisis carcelaria. 8 estados de excepción que en un total suman 338 días hasta la fecha, es decir, cerca de un año. Y en todo ese tiempo no se ha logrado superar la crisis de inseguridad. Es más, parecería que se agudiza aún más con el pasar del tiempo. Colegas legisladores, en este año de gobierno, digamos calendario, por efecto del estado de excepción, se han limitado derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos, se han utilizado fondos públicos, se han militarizado territorios y no se han logrado mitigar los efectos de este flagelo que azota a nuestro país. Cerca de un año en el que la seguridad aumenta casi a la misma velocidad en la que disminuye el nivel de aprobación del gobierno del encuentro. Se registran 10 masacres carcelarias desde el 2019 y 8 de esas masacres carcelarias han ocurrido en el periodo del gobierno actual. Y luego de todo esto, los centros de privación de libertad siguen sin escáneres, siguen sin cámaras de vigilancia, siguen con hacinamiento, siguen sin clasificación de PPLs, con déficit de guías penitenciarios y sin inteligencia penitenciaria. El estado mínimo que propone el lazo parecería que está trasladándose al estado fallido. Y la realidad es tan lacerante que la estrategia de lanzar culpas es una ofensa a la inteligencia de los ecuatorianos. Los regalos de viajes al mundial no solucionan la crisis de la inseguridad y levantar con fe la bandera no cambia la realidad del país, donde aproximadamente se registra un robo cada ocho minutos, donde aproximadamente se registra un homicidio cada dos horas y media. La realidad es incuestionable. Todos seguramente hemos mirado con profunda preocupación y angustia como reporteros y reporteras, mientras hacen su trabajo, han sufrido tentativas de robo en directo. Muchos de ustedes conocen la realidad en territorio y saben igual que yo, que hay lugares donde la presencia del estado es inexistente, donde no hay policías hace cerca de seis años, lugares en los que la policía hace vaca para pagar la renta en el lugar donde funciona la UPC. No existe combustible para realizar operativos. En definitiva, esta realidad no se cambia con el número de likes en reproducciones o TikToks, se requiere un compromiso serio del país. Y considero allí enumerar cuatro puntos como mínimos que se requieren para superar esta crisis. Lo primero, disponer del Plan Nacional de Seguridad Integral que demanda el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y que debe ser aprobado por el Presidente de la República, ajustándose al Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo con metas y tiempos claros de cumplimiento. En segundo lugar, necesitamos que el plan incorpore mínimamente mejorar las condiciones de inteligencia y de producción de inteligencia estratégica, recuperar el nivel operativo del ECU-911 que incorpore pruebas de confianza también en el marco de la depuración de las filas policiales, recuperar el programa de transporte seguro, los sistemas de alarma comunitaria y repotenciar las unidades de policía comunitaria. Un tercer punto sería que a partir del plan, con metas claras y tiempos claros, necesitamos que en el presupuesto del 2023 se garanticen los recursos para esos programas, pues aún estamos a tiempo de hacerlo. Y finalmente creo que el plan debe estar sujeto a control político y fiscalización de la Asamblea para poder detectar los niveles de cumplimiento. Creo que no podemos permitir que el país siga por ese camino de no retorno y necesitamos hacer algo para salvar a nuestro Ecuador. Muchas gracias, presidente.